Antonio David ayer en su directo dejó bien clarito cómo la docuserie de Rocío Carrasco se está cargando Telecinco y cómo que ya es un formato pues agotado, acabado. En su primera parte, cuando le tocó a él la primera docuserie, sí que los primeros dos capítulos pues tuvieron mucha repercusión y tenía mucha audiencia y mucha gente viéndolo. Luego ya fue un fracaso total pues como descubrieron y vieron del palo que iba por Rocío Carrasco y esta segunda parte pues como ya la tenían grabada, lo que pasa que no se sabe pero seguramente tendrían un contrato firmado con el que están obligados a ponerlo aunque vean que esto los está hundiendo cada día más. Y bueno, de momento probaron y que a esta marea que sigue a Rocío Carrasco y todos estos que van a favor de ella se han visto obligados a pagarlo en mi Teleplus para ver esta segunda parte de Rocío Carrasco. No se han dado cuenta que los han engañado porque míralo, aún no había acabado ni el último que ya lo dieron en Telecinco en canal abierto, ¿no? Entonces los han estafado, han pagado un dinero para ver una cosa que ahora la pueden estar viendo otra vez de nuevo y gratuita. Habría que abrir los ojos un poco y pensar, ¿no? De todas maneras, míralo, están teniendo fracaso igual porque la semana pasada empezó en martes, esta semana la han puesto en lunes, tiene poquísima audiencia y aún cada vez que sale Rocío Carrasco, que por eso quizá esta semana no ha salido, tiene menos audiencia. Es como que, claro, la gente no quiere ver a Rocío Carrasco. No, no quieren saber que esté ella ni que haya nada. Y eso que esta semana estaba aquí con Matamoros, que por lo menos menos mal que en un debate entre todos los que van a favor de Rocío Carrasco, había uno que no lo dejaban hablar y que incluso tuvo que decirle a Sandra Barneda que o le dejaban decir o cogía, se levantaba y se iba. Pero bueno, por lo menos hay uno que va un poquito a lo que es la verdad. Antonio David Flores también ha hablado de que, bueno, le ha pasado a Juan, su amigo que está allí, que le ayuda con los vídeos, le ha pasado que se ve que en sus redes sociales, el maestro Joao se ve que ha incitado a toda esta gente que son seguidoras de Rocío Carrasco a que demandaran el canal de Antonio David por la carta que la semana pasada pues le dedicó a Rocío Carrasco. Yo a este hombre no sé de qué puñetas va, porque la verdad a mí como es que verlo ya me da dolor de estómago. No me gusta nada este hombre, lo veo un falso, lo veo un ganador de dinero y que se pega la primera rueda que viene para sacar alguna migaja, ¿no? Pero bueno, que no me gusta. Pero la cuestión es que se ve que sin éxito, o por lo menos estaban promoviendo a gente para que fueran y demandaran el canal de Antonio David. Como que hoy en día no se ha enterado este hombre de que hay libertad de expresión y que cada uno puede hablar y expresar sin ofender, como ha dicho Antonio David, sin insultar, sin faltar a nadie, puede hablar y decir lo que quiera. También ha comentado que se ve que, bueno, que toda esta pelea de toda la vida, digamos, de Rocío Jurado y Ortega Cano se basa solo en dos peleas que tuvieron durante su matrimonio. Una que creo que fue cuando el Agustito, pues porque, como ha salido ahora, que, bueno, ¿quién no está o toma dos copitas de más en una boda, en una celebración o algo y quizá pues hace unas tonterías que luego son para reírse o un poquito sentirse ridículo, ¿no? Que es lo que le pasó, pues, a Ortega Cano. Acusaban a Amador Moedano de que fuera él el que puso este vídeo y que lo dejó para que lo vieran y esto no está claro porque Amador Moedano, no. Yo creo que fue el que se encargó, como dice Antonio David, el de organizar la boda, dijo a los fotógrafos que dejaran las cámaras y lo había organizado y ¿quién sería el que grabó? Porque si no tenían los fotógrafos que allí habían cámaras, ¿quién sería el que grabó? Y luego, bueno, pues a otra bronca que se ve que tuvo, que esto le pasó factura a Ortega Cano porque el pobre, pues, míralo, tenía que salir a torear y demasiado que aún no lo cogiera un toro porque ya dicen que los toreros tienen que salir muy tranquilos y sin problemas en la cabeza y el pobre hombre se ve que cuando salía a torear pues la gente del público se burlaban de él cantándole el agustito y así. Así que lo raro es que, bueno, que no le fuera pasado nada en ese momento toreando. El documental de Rocío Carrasco que es un producto que se ha agotado, que ha sufrido un desgaste por un pensamiento único, por una mentira, por una falta de credibilidad que la cadena se ha inmolado con ese cambio de día. En su relato decía que había sido maltratada físicamente, psicológicamente y donde los jueces le han dicho que no es ninguna víctima de violencia de género, podría llegar a entenderlo. Pero no es el caso. A toda esa gente quiero decirle que os han engañado. Os han engañado porque lo primero que han hecho ha sido saltarse el Estado de Derecho. Esas leyes mediáticos, un juicio paralelo y se culpabilice a una persona porque haya una productora de televisión donde se ha hinchado a ganar dinero, no sabéis los millones de euros que se han embolsado con un testimonio que es falso. He entendido bien, me estás diciendo que ha habido un movimiento que lo que ha pretendido en esta semana ha sido que se carguen el canal. A ver, le han denunciado a YouTube que por favor que tu canal está acosando a una señora a raíz del extracto y de la carta que él le dedicaste el otro día a Rocío Carrasco. Entonces, como parece ser que les ha sentado mal, pues quieren denunciar, ha habido un movimiento en masa para denunciar el canal. Vale. ¿Y qué ha pasado? ¿Se han puesto en contacto contigo en YouTube? No. El canal sigue funcionando, ¿no? El intento fallido por parte de esa gente que no sé, de toda esa marea, de todo ese movimiento que está en mi contra. Piensas de la portada de Jorge Javier de lecturas. Esa es la segunda. Sí, hombre, claro. Después, con la educación que le caracteriza, pues hace ciertos paralelismos poniendo este tipo de... A ver, eso entiendo que es un meme, ¿no? Sí, 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 claro. Supongo, conociéndolo como lo conozco, que estando de vacaciones como ha estado, tan malito, tan enfermo, no le habrá dado tiempo a hacer ese MML, o sea, que lo habrá cogido de alguien que se lo ha enviado y lo ha colgado en Twitter, ¿no? Igual ha tenido el mal de Mostezuma, o sea, el mal de altura, no lo que llaman. Sí, ya hablé de eso en la carta abierta. Sí. Pone lecturas, que es la revista en la que él trabaja, y vuelvo a repetirlo, siempre, es el brazo armado desde hace un año y medio para acá de la fábrica de la tele en prensa escrita. Luis Pliego, el director de la revista y demás, ¿no? Que utilice el fallecimiento de la reina Isabel II y que diga que la compara o que haga el paralelismo o la guasa o la sorna y la llame la amiga de Rosa Benito. En mi foto, Antonio David, yo le pido a la policía británica que se investigue al señor Fidel Vial. Bien. Se supone que lo he dicho yo, ¿no? Vale. Yo no he dicho nada de eso, pero lo que yo sí que le pido a la policía española y a la justicia española es que investigue hasta el final, Jorgeja, la operación de Lux, operación Luna, esa que está en el juzgado y donde está investigando a cada uno de vosotros. Era como una cuarta madre para mí. No sé qué es lo que quiere decir con eso, la verdad, porque ya lo que me provocas ni siquiera ese sentimiento de de rabia ni de indignación. Lo que me provoca, Jorgeja, es lástima, pena. Te has convertido en un pobre miserable que eras el dios de Telecinco, el presentador estrella y ahora mismo te han quitado de todos los realities de todos los proyectos que tenía Telecinco, de todos esos productos estrellas. Te has convertido en eso, en un presentador estrella, estrellado. Pena, de verdad. ¿Y por qué me provocas pena? Porque al final tienes que seguir nombrándome a mí y a mi familia. Pero te digo una cosa, contra más me nombres, más te voy a dar. Al final es lo que a ti te gusta estar ahí y que se hable siempre de ti ya que estás olvidado. pero bueno, quiero decirte algo. No te preocupes, volverás a Telecinco porque siempre te quedará la fábrica de la tele y sálvame. Y rompe el matrimonio. Amador Moedano describe los cinco minutos de Rocío Jurado cuando se enfada, cuando se cabrea. Rocío Jurado era una mujer con personalidad, con carácter, que no se achantaba ante nada ni ante nadie y que si te tenía que leer la cartilla te la leía. No sé por qué intentan ahora en el guión que tienen en la fábrica de la tele, en el segundo documental, el reescribir la historia, no sé por qué intentan hacer ver que Rocío Jurado, la gran artista que todo el mundo conocía y esa personalidad que tenía y todos esos periodistas, amigos, que la conocían y sabían cómo era porque intentan ahora desdibujar ese carisma, esa fuerza, ese temperamento que tenía, esos cinco minutos de los que habla Amador para dejarla como una mujer completamente anulada. no sé por qué se empeñan en hacer eso. Como siempre os pido comentar, dejar vuestros comentarios, dar muchos me gustas al vídeo que es muy importante y suscribiros al canal, todo aquel y aquella que no lo está y nos vamos a ver en el próximo vídeo. Que paséis una buena noche, hasta mañana.